La muerte sorprendió a Marco Tulio a Tortúa en la misma cama en la cual contaba historias y atendía a sus visitas. A quienes jocosamente les narraba que el secreto de la longevidad era un buen trago de guaro y un tabaco, además de entregarse a Dios. Porque si no, esa era la salud. Pues nos decía el cierto. A los 115 años, Marco Tulio, el hombre más viejo de Colombia, partió dejando una considerable descendencia de cinco generaciones, entre hijos, nietos y bisnietos. Nietos eran 39, bisnietos 45 y tastarañetos 30. Este centenario hombre nació en San Francisco cuando este no había sido declarado municipio y hacía parte de Cocorná. Marco Tulio le recordó a Telentioquia Noticias cuando lo visitó hace un año, como ayudó a construir la iglesia y hasta las vías del ferrocarril. Él le tocó cerrar, él nos contaba una historia de que él le tocó cerrar la madera de comino para el ferrocarril de Medellín. Marco Tulio nació el 31 de diciembre de 1898 y era uno de los hombres más longevos del mundo. Después de haber cotizado con una funeraria durante varios años, sus exequias fueron atendidas gracias a la solidaridad de sus coterráneos, pues el hombre más viejo del país murió debiendo una cuota para sus exequias.